...un escrito judicial que esté redactado de esta manera, pero bueno, lo escribió el doctor Méndez y lo presentó. Le puso Laudelina la mitómana. Y hace una descripción de lo que consideran ellos acciones de Laudelina con el fin de perjudicar a todos los imputados, menos a ella, incluso a Benítez. La acusa directamente, el mismo Méndez, en el escrito, de ser cómplice de fechorías, robos y delitos varios. Laudelina con Benítez. Es otro capítulo más de lo que parece ser una novela. O sea, la describen como otra delincuenta. Claro. Pide una pericia psiquiátrica a la mujer porque, para el doctor Méndez, que representa a los papás de Lógan, esta mujer inventa. Inventa, fabula y todas las declaraciones que tuvo en su momento tienen la finalidad de mentir. A ver, si sería una mitómana, entonces estaríamos ya en una cuestión de inimputabilidad. No queda muy claro. Hay una respuesta por parte del juzgado, seguramente Rafa la va a ampliar. Pero lo que es importante es lo que dice acá. Dice que es siniestra. Que todo... Mira, perversa en todos sus aspectos. Perversa. Esto es un escrito judicial. Pero está bien hecho, ¿eh? No te creas. Yo suelo tener títulos como de, viste, así, como los titulares de Socorro. Como los grafos nuestros para que llamen la atención. Exactamente. Le ponés una entre comillas, la mitómana... O sea, acá ya la estás juzgando. Pero cualquier cosa le puedo llegar a poner con tal de captar la atención. Porque cuando un escrito tiene más de dos hojas, no te los leen en tribunales. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos esa cosa. Que entonces, tratás de captar la atención. O sea, poner la udelina, la mitómana, a esta altura, será extremadamente relevante conocer algún examen psiquiátrico. Se está preparando igualmente, se está preparando para lo que pueda llegar a ser una eventual declaración de la udelina contra uno de los miembros de la familia. Acá dicen, no deben señalar a terceros con tal de que la investigación siga cursos desviados, muertos, confusos. Acá esto es una preparatoria, entiendo yo, para lo que va a ser de alguna manera refutar. Esto no ocurre en un momento cualquiera. Recordemos que la udelina detenía en Ezeiza, dijeron que quería ampliar su declaración indagatoria. Porque supuestamente se venía un bombazo que podía cambiar la historia de la causa de Loan. Pero me dejás ir a Rafael. Por favor. Rafael Palacios, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Guillermo. Saludos para vos, para Germán y para todo el equipo. Bueno, tenemos acá, cual si fuera un RIN, dos contendientes. La familia de José y María, frente a una laudelina que supuestamente iba a agregar información en la indagatoria y a dar vuelta la causa. ¿Qué análisis haces vos? Es así, llama la atención que presente justamente este escrito, porque la semana que viene se especula que podría ampliar la indagatoria laudelina, algo ya lo comentó la doctora Chiribín, y dejó entrever que estaría apuntando a algún miembro de la familia también. Sí, se hablaba de un hermano de Loan. ¿Se acuerdan la nota que se hizo? De algún hermano posiblemente de Loan, porque recordamos que en el momento en que Loan vuelve solo, tuvo que haber sido una persona conocida para que él de algún modo vaya hacia él y que no llore y demás a la hora de sustraerlo. Y puso, y puso, hincapié en esto, y que también escuchó algunas conversaciones laudelina en el seno familiar. Me parece que se quieren adelantar a esta historia. Ahora, nosotros nos preguntábamos, ¿una mitómana es imputable? Le pregunto a la doctora. Mirá, los actos jurídicos tienen que tener libertad y discernimiento de intención para que sean válidos. O sea, libertad, no tenés que estar captado a tu voluntad por miedo. Discernimiento, tenés que estar lúcido. Si una persona es mitómano, sufre de alguna enfermedad psiquiátrica, no tiene discernimiento, con lo cual sería inimputable. Y bueno, entonces yo diría que el acto jurídico que se está pergeneando con este escrito que tiene los grafos propios de la tele, apunta a eso. O sea, no es un error, sino una estrategia, y vuelvo a vos, Rafael, es un poco, o sería, desde un punto de vista objetivo, abrir el paraguas por parte de la familia de Loan, porque creen que va a caer una imputación, o una información que perjudique a uno de ellos, de los hermanos. Y obviamente que sí, ya lo dejó de alguna manera entrever, entre líneas, la doctora Chiribín, que estaría apuntado a alguien de la familia, ellos adelantan los dichos, y a esta altura, ¿quién le puede creer a la olelina? Claro, Guille, Rafa, hay una respuesta de la jueza. ¿Recordamos? Sí, Rafa, continúa, perdóname. No, no, decía que lo que iba a decir la doctora Chiribín, que ella iba, para que estos, digamos, estos dichos tengan consistencia, lo iba a tratar de ratificar en el lugar de los hechos. Claro, a ver, este pedido, que para nosotros no viene en tiempo y espacio, en la circunstancia del proceso, tiene una respuesta de la jueza que nos llama la atención, parece afirmativo, que le hagan una pericia psiquiátrica. Lo que dice la jueza es que desde que ingresaron cada uno de los imputados a los centros de detención, se llevaron a cabo distintos tipos de pericias psicológicas y psiquiátricas, y que van a ser puestas a disposición del proceso, ni bien las tengan. Evidentemente, la jueza da lugar a este pedido, y en algún momento habría. Si no se realizó ya alguna pericia psiquiátrica sobre la udelina, habrá un resultado. Eso enciernes al proceso judicial, al juicio, que todavía no tenemos ni idea, pero hoy por hoy no tiene un sentido claro que haya una pericia psiquiátrica, porque todavía no está siendo procesada la udelina, no tiene ni un proceso. No, pero tiende a la nulidad del proceso. Ese es el fin directo. Pero él no va a defenderla a la udelina. No, pero la saca, la saca. Le quita valor probatorio a sus dichos. Si está loca, lo que puede decir no tiene validez. Le echa la culpa al hermano de Logan de una relación. No tiene validez. Claro. Se saca una complicada de encima. A ver. ¿Cómo va a actuar la justicia? Porque si la udelina, supongamos que no es mitómana, que no inventa nada, y tiene algo importante para decir. Yo le tomaría la indagatoria y si fuera la doctora Chirivín, acompañaría un informe pericial psiquiátrico de una para erradicar cualquier duda acerca del estado de salud mental. Para erradicar eso. Pasa que hay una lentitud de la doctora Chirivín, no sé el porqué, ella todavía no pidió la ampliatoria de la testimonial de la udelina. Yo no sé si está especulando la doctora, qué está esperando. Ella dijo recabar pruebas para lo que diría la udelina. Entiendo que si la udelina tiene algo para decir importante, creo que ella debería tener las pruebas. No sé si es una cuestión de que están esperando tener algún tipo de seguridad en cuanto a lo que pueda llegar a declarar, pero en ese sentido le está dando posibilidad a los eventuales acusados, que no son los papás de Logan, pero parece que el doctor Méndez está oficiando como abogado de todo el entorno, incluso los familiares que pueden llegar a ser señalados. Pero se está demorando mucho el pedido por parte de la doctora Chirivín a la jueza para la testimonial, ¿no, Rafa? Sí, vos sabés que con relación a ello, ella lo dejó bien en claro. Que ella, para que tenga consistencia la ampliación indagatoria de la udelina, quiere que los dichos que ella va a dar a conocer puedan ser ratificados de algún modo. Es más, existe la posibilidad de que venga hasta acá, hasta 9 de julio, y pida la colaboración de alguien para que esto sea ratificado, es decir, que no haya ningún tipo de duda con relación a esto. Porque obviamente a esta altura nadie le cree a la udelina. Y está bien lo que dicen, quizás adelantándose también, o mejor dicho, ¿viste? Esto es como un juego de aquedrez. Sí, además también es negociable. ¿Ya presentar una pericia psicológica? Es negociable porque también les están ganando tiempo para negociar qué es lo que va a decir o no va a decir la udelina. Ahora bien, la pericia de parte la puede hacer en cualquier momento. De hecho, para descartar cualquier situación de mendacidad o de torpeza o de carecer de discernimiento, con un perito de parte lo puede hacer, más allá de las pericias que le hayan hecho en el centro de detención, que siempre son de estilo. Pero a lo que apuntamos es una pericia muchísimo más profunda, porque evidentemente si lo que va a decir va a ser una bomba que va a poner en complicación a otras personas que, digamos, tienen un poderío económico que estarían tratando de resguardar, lo mejor es desacreditar a la udelina y poner el titular que pusieron acá. Porque bueno, aparte también es materia negocial, porque si hay plata de por medio, le está dando una salida a la udelina. Hay otro dato más que tiene que ver con el mismo escrito. ¿Qué opinas, Rafael? Sí, sí. No, no, coincido con usted, doctora, de algún modo es así, y es como que le dan una salida a la udelina que tantas cosas ha dicho de un momento a otro, ha cambiado la cuestión. Pero no olvidemos que un hecho fundamental que tiene que declarar la udelina que ojalá que sea la indagatoria que es el botín, ¿no? Que es lo único que nos puede llegar a desentrañar el caso. No hay otra cosa. Rafael, y el hermano al que supuestamente va a apuntar la udelina, se la ve venir, sigue haciendo... Vive ahí, ¿dónde está? Mariano, ella lo nombró Mariano en este caso, sigue el 9 de julio, sigue viviendo ahí, él obviamente cree que todo esto es una cuestión estratégica de la udelina, que echa culpas por todos lados. Es lo mismo que hizo Benítez. ¿Qué hizo Benítez? Benítez puso la lupa y la sospecha en distintos personajes y tratándose de inculpar de algún modo. La udelina va por, me da la sensación a mí, va por el mismo camino. Y llamó la atención que la udelina no fue, digamos, detenida, porque el resto de las personas que estuvieron en el almuerzo, todas fueron detenidas, recordamos. Pero la udelina siguió, siguió andando, siguió hablando con los medios, siguió haciendo distintas cosas y demás, y siempre fue sospechosa del tema del botín. Por eso llamó la atención este tema. ¿Por qué no la detienen a la udelina? Mirá, lo que pasó a la udelina es que a veces, en las investigaciones criminales, siempre se deja alguno libre, porque si a todos se lo detiene, no hay posibilidades que sigan caminando, como se dice, ¿no? Entonces, es como que se la dejó a la udelina, se la sigue, digamos, se la sigue, se la sigue controlando, a ver los movimientos que hace, si en algún punto se equivoca. Finalmente, algo de ello ocurrió, quedó imputada y está detenida en este momento. Y tiene prisión preventiva, es la única que tiene prisión preventiva, digamos. Claro, claro, claro. En base, Rafa, a lo que pidió también en el escrito Méndez, al respecto del rol de la Fundación Dupuy, tenemos en cuenta que un psicólogo de la Fundación Dupuy está prendido, no sabemos si ya ha detenido, entiendo que no ha sido liberado. También pide como que se investigue cuál ha sido el rol que tuvieron estos psicólogos, que los convocó el Intendente del 9 de Julio, no es que aparecieron en la Fundación Dupuy de la nada, para contener a los hijos de Macarena y a todos los chicos que formaban parte de la visita al Naranjal. ¿Qué tenés de info de eso? Está bueno lo que comentás, y en este escrito da cuenta de esto. Porque aparecieron muchas personas, en este caso, que quizás no hicieron el camino adecuado. ¿Cuál sería? Tener la autorización judicial para participar en los hechos, y más cuando se trata de menores. Recordemos que el Intendente Insaurral, desde el 9 de Julio, dijo que no tenía los recursos humanos suficientes, y le solicitó a la gente de la Fundación Dupuy psicólogos. Vinieron dos psicólogos, uno de ellos es el licenciado... Cañate. El Rossi Colombo, que quedó detenido... No, 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 los psicólogos, los psicólogos. Los psicólogos, sí, sí. Los psicólogos, el que está detenido. Rossi Colombo, que está detenido en Tucumán, que podría recuperar la libertad hoy o el día lunes. El día lunes. Pero llamó la atención esto, ¿no? Que estén en un hotel, que estén con Macarena, con Camila, con los niños, dos semanas. Está bien, pero esto fue a pedido del Intendente. Y de algunos se consideran, algunos. Sí. Sí, sí. Fue pedido el Intendente, pero en algún momento la jueza ordenó que cada uno vuelva a sus casas, que le iban a dar la asistencia a través del juzgado civil y también la consigna policial y demás. Porque consideraban que podrían llegar a coachear a los chicos y recordamos que esto luego podría, a la hora de realizarse la Cámara Gésel, no tener la espontaneidad necesaria. Sí. Todo esto en el mar igualmente está detenido. Y ahí es donde se ocurrió. Sí, sí. En el marco de otra causa. Eso es lo irregular, Rafa. De que este hombre, Fernando Rossi Colombo, el psicólogo, que cobró, creo que 100 mil pesos nada más por hacer ese trabajo, quedó detenido en el marco de la causa de la agresión, resistencia a la autoridad por parte del americano, que evitó que avance ese proceso judicial para restituir a los chicos. Pero lo que dicen de la Fundación Dupuy es que el hombre ni intervino en ese hecho. Por eso mismo hablan de irregularidades y aprietes y, nada, empantanar esta causa que deloan, sobre todo, que, no sé, tres meses sin el nene. ¿Sabés lo que pasó en ese caso? Bueno, fue la Prefectura Naval Argentina, le solicitó que cada uno de los menores y Macarena y Camila regresen a sus hogares. Lo impedió Nicolás Soria, alias el americano. Igual ingresaron, Nicolás Soria comenzó a tirar sillas, mesas, las cortinas que había. Fue demorado por seis horas por la Prefectura Naval Argentina. se le entabló una causa que es justamente resistencia a la autoridad y protección de los menores. A raíz de esta causa fue la declaración el día jueves vía Zoom de Felipe, justamente de Colombo Rossi, del perito, porque él estaba en el lugar de los hechos y habría incurrido en falso testimonio el fiscal, el fiscal justamente se dio cuenta, dio cuenta de esto, le ha solicitado a la jueza y finalmente llegó su detención. No se sabe bien qué pasó, pero acá también no tenemos que olvidar que estamos hablando de menores, de menores. Rafael, muchas gracias por este contacto, que tengas un buen fin de semana. Lo último, recordar que hoy, 13 de septiembre, se cumplen tres meses justamente del momento que lo han sustraído a Lohan y hay varias marchas tanto el 9 de julio como acá en la ciudad de Goya. Nos alegra que así sea para mantener vivo... Excelente fin de semana. Semana para todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.